Saludos para Gilles de parte de Pacheco 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 Que le traigan las muchachas más bonitas Pero mi hija es mejor es pa' mi amigo Que me invito a visitar Y si acaso no le gusta, déjale a otra sin usar Hablaremos del negocio, porque todo marcha bien Que le traiga lo que pida a mi amigo el coronel Mientras que cuesta de buenas, no se miden con placer Se emociona con corridos y con este mucho más Cada vez que se...